¡Suscríbete al canal! Es increíble estar aquí con todos ustedes, gracias por invitarme, y es, o sea, que escojan a niñas es muy padre y les den la oportunidad de estar aquí también. Quiero preguntar, ¿a quién la admiras como mujer? Yo creo que a mi mamá, porque fue una mujer muy buena, y ayuda a mucha gente y siempre yo por todos los demás, digo, por su familia y por todos. ¿Qué es lo que te gusta y que no te gusta de ti? Todas tenemos algo que nos gusta y que no nos gusta, ¿qué será lo tuyo? No me gusta ser celosa, la verdad, soy celosa, pero a veces soy de carácter fuerte, entonces está difícil. Pero me gusta todo, amo mi personalidad y ¿qué no me gusta? Hay días en que te ves bien, hay días en que no, y ya, nada más. A todas nos pasa, yo creo. Oye, ¿de música qué escuchas? Pop, yo creo que. ¿Tu grupo favorito? No, grupo no tengo, pero me gusta todo tipo, o sea, lo que sea. Entonces. Ahorita me estabas platicando del famoso más guapo, ¿quién sería? Enrique Iglesias. Te fascina, ¿no? Lo amo, lo amo con todo mi ser. Es guapísimo, su música es increíble, entonces sí, Enrique Iglesias. Algo que a Paulina no le puede faltar en la bolsa, ¿qué sería? Mi celular. ¿Siempre traes? A todas partes, dormo con él casi, no suelto mi celular por nada. Oye, bueno, cambiando un poquito de tema, galanes, ¿cómo andamos? Bien, si hay una personita y ahí vamos, vamos bien. ¿Novio, novio o ahorita apenas anda ahí picando? No, ya creo que próximamente novio, no. ¿Y cómo te conquistó? Uy, es historia larga, pero yo creo que siendo él mismo, siempre fue sincero y queriéndome por quien soy. O sea, por Paulina, no por algo más. ¿Cómo sería así tu date perfecto? Uy, no sé, algo sencillo. No soy de salir ni nada. Estar en familia o en mi casa, algo muy sencillo. Platícanos, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cómo te mantienes tan guapa? Pues, la verdad, sí me cuido, no mucho tampoco, eso de hacer dietas no es lo mío, pero sí me gusta hacer mucho ejercicio, correr, amo correr y estar en mi casa sin salir y ya, tomar mucha agua. Oye, ¿y tu papá no es celoso? Si te deja tener novio. ¿No hay bronca? No, sí es muy, muy celoso, pero lo respeta. Mientras me vea bien, yo creo que no, no le importa. Bueno, pues algo que le quieras decir a toda la gente de quien que nos está viendo. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes, ojalá y lo podamos hacer más seguido y... Gracias. Al contrario, muchas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.